Por acá... Por acá ¡Aaah! ¡Nos matan! Nos están matando, vamos Vamos a comer un poco más Voy a ir a por mi... ¡Uh! Mi lava, ok ¿Dónde está el cerdo esto? ¡Vamos! ¡Oh! Lo dejamos a nada A nada se quedó el puerco ese Pachitas Ahora, agarramos esto ¡Hala! Cerdos, cerdos, cerdos ¡Hala! Vienen dos ¡Vamos! Vamos a comer, vamos a comer, vamos a comer ¡Vamos! ¡Olo, olo, olo! ¡Uh! ¡Hala! ¡Ah! ¡Me mata! ¡Ah! ¡Vámonos! ¡Vamos! Cerdo ¡Eh! ¿Cómo? ¡Eh! ¡Es alcance, puerco! Cerdo, ¡es alcance! ¡Es alcance! ¿Cómo tenía tanto alcance, eh? ¡Ah! ¡Nos matan! ¿Cómo tenía ese alcance, puerco asqueroso? ¡Hala! ¡Unos! ¡Uf! Casi me mata, eh! Casi me mata, casi me mata Casi me mata, casi me mata ¡Ah! ¡No! ¡Ah! ¡Corre! Casi muero, eh Casi muero Casi muero, casi muero ¡Eh! Cerdo ¿Por qué me está pegando el otro? ¡Vamos, vamos! ¡Uh! ¡Uh! ¡Se murió! ¿Sí lo maté yo? No, ¿quién lo mató? No sé quién lo mató Pero no fui yo, eh Creo que no fui yo Dale, dale, cerdo, cerdo Vamos, vamos a por el otro Vamos a por el otro ¡Ah! ¡Lo maté! ¡Uh! ¡GG! Vamos Vamos a comer Vamos a subir esto Vamos a subir esto Vamos a bajar esto Esto, esto, esto Mira, el compi me... Prácticamente me dio... Me dio la vida, eh Me dio la vida Vamos por acá ¡Hola! ¡Hola, hola, hola! ¡Ah! ¡No! ¡No me alcancé a tirar la poti! ¡Hola! ¡Ah! Este es todo... Todo... Todo es... Todos versus todos, ¿verdad? Sí, este es todos versus todos Vamos aquí Aquí nos respetamos, eh Aquí... Aquí... Matamos a uno Ya Vamos para allá Este... ¿Cuánto tiempo o así? Dinero, ahí dice Dinero, ahí dice Este... Este... No sé Unos... ¿50 dólares? Cerdo, estaba haciendo ti... Vamos, vamos, vamos 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 ¡Hola! Vamos a por el otro Vamos a por el otro Dice casi Más o menos 65 Mira Vamos ¡Uh! Amigo 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 Quítese la armadura Muera como un caballero Muera como un caballero Le voy a dar La oportunidad de que se quite la... No Va ¡Ah! No, se va a quitar Muerto GG Yo le iba a dar la oportunidad Dije De un flechazo Nada más Espera Te puedes comer la manzana de una Pero yo la guardaría Porque, mira Un ejemplo Si te meten un Vamos Si te meten un flechazo ¡Hala! Si te meten un flechazo Pues te puedes comer la manzana Y ya regeneras vida Y ya está Ah, GG Ahí Perfecto Ahí me como la manzana Y ya podemos ir a... ¿Quién es este? ¡Uh! Se murió Se ha muerto Dale Vamos por acá Vamos Esta vez A ver, a ver Eh, ¿cómo tiene? En serio ¿Cómo tiene tanto alcance ahí? En algunos puntos Siento que tiene mucho, mucho, mucho alcance Pero, en serio Exagerado Un alcance exagerado Vale, vamos por acá Vea, 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 vea Ahí, ahí ¿What? Mira, mira, mira En cierto Vea, 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 vea O sea, en cierto punto Digo, es normal Pero En algunas ocasiones Sí se siente mucho El... El alcance que tiene O sea, vea Yo ahí no le doy Pero de repente Siento que está a esa misma distancia Y sí que me da bien los hits What the fuck Vamos, GG, cerdo ¿Ya ganamos? Ah, sí, ganamos Uf Uf Se va a hacer PvP Sí, pero El que sepa hacer PvP No te da el alcance Esto por acá Esto por acá Ok Creo que ahí ya está Ah, no Esto por acá Bueno, vamos a comer Vamos a comer Vamos Vamos Cerdos, cerdos, cerdos Cerdos Va, lo que me falla Un... Un... Un mucho Es el... El aim, eh El aim Ahí... Ahí puede mantenerlo un poco ¡Oh! Casi morimos No me había dado cuenta De la... De la... De la manzana Pero... Bueno, ahí Por poco morimos, eh Vamos ¡Hala! ¿Ya me rompió el casco? Creo que no, ¿verdad? Mmm... Vale Vamos a comer Va GG, cerdo Ya, ya me... Ahora sí ya me rompió el casco ¡Ulo! Creo que me... Uf ¿Cómo me bajó tanta vida? ¿Y cómo me baja tanta? Y ese... Es de repente, eh Ahí está Va, GG ¡Uh! ¡Se murió el puerco! ¿Vieron? ¿Vieron? Tengo que grabar algunos videos Entonces, este... Sí Entramos y la grabamos Ya está Mmm... ¡Hala, hala, hala! Vamos Mmm... Vamos Vamos, cerdo ¿Vieron eso? ¿Vieron eso? No sé ni cómo lo hice Pero lo hice ¿Vieron eso? No sé cómo... Cómo pasó Qué momento sucedió Que la proacidad Nos... Nos poseyó Pero... Podemos hacer un... Un buen combo ahí ¡Hala! ¡Ah! ¡Ah! ¡Nos mata! ¡Ah! Vámonos Perfecto A ver Venga para acá, cerdo Venga para acá ¿Ya se me va a acabar la potis? Sí Venga para acá Venga para acá, perro Bueno, perro suena muy feo, ¿verdad? Cerdo, mejor Cerdo, cerdo Cerdo suena más bonito Más decente Se muere, se muere, se muere, se muere ¡Uh! Se quedó sin potis ¡Uh! Vamos Ah, tiró ¡Se muere! ¡Uf! Se alcanzó a tirar la potis Se alcanzó a tirar la potis ¡Ah! No, 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 no Lo peor que pudo haber hecho es darme la espalda ¡Ah! No, me muero Vámonos Vamos a comer Vamos a comer Ya me voy a dormir Vale, trepectives Saludos, amigo Gracias por estar aquí en el directo de esta noche Se le agradece un montonal Como no tiene una idea Vamos Creo que tengo más potis que él, ¿eh? O sea, creo que por potis le podemos ganar O sea, si se... Medianamente se alarga el PvP Le podemos ganar porque Creo que tenemos más potis que él Vamos A ver, a ver, a ver, a ver ¡Uh! Medianamente PvPamos un pelín mejor que él Entonces, este... Mira ahí El problema de ahí ¡Uh! Del compi fue que se tiró como cuatro potis, ¿eh? Para curarse Se tiró como cuatro, ¿eh? Para curarse Vamos Sí, ya sé que fuiste para allá Para allá arriba, amiguitos No importa No importa De todas maneras Lañirás Lañirás Hola ¡Ah! ¡No, no, no! ¡Hala! Casi, ¿eh? Casi me mata el cerdo Casi me mata, ¿eh? Por las pocas, ¿eh? Por las pocas Por las... ¡Ulo, lo, lo, lo! ¡No, no, no! ¡Uf! Casi, 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 casi Vale Se me cansó la mano Vamos por acá Tengo que tomar poti de velo Va a tomar la poti de velo Y va a ir para arriba otra vez Estoy seguro de que ahorita va a ir para arriba Porque arriba como que... Como que siente que tiene ventaja, ¿eh? Gracias por la... Por la geleada, amiguito Gracias por el healing Vamos, 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 vamos No me jodas que me mató Ay, qué asco Amigo, tenía dos potis Dos potis No, qué asco GG, pero qué asco, amigo En serio, me pudo ganar, amigo Dice... Cuidado, alumino O te vas, o te vas, bam ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me voy, bam? Vale, aquí me están mandando... Vamos a aceptarle al... Al hiperita Vamos a desinstalarle el Minecraft Vamos a enseñarle quién, quién manda, ¿eh? Ahorita aceptamos los demás PVPs, ¿ok? Vamos por acá Vamos Ulo, ulo, ulo Ah, no, este... Pensé que era hiperita, ¿eh? Pero es, este... Es As... Asael Pensé que era hiperita ¡No puedes huir! ¡No! A ver... Espera, espera, espera Espérame, espérame, espérame Hay una cosa que puedes hacer No sé si me salga ahorita Ahí Eso era lo que quería Eso era lo que quería Eso era lo que quería que hiciera Se quedó atorado Se quedó atorado ¿Se murió? GG Eso era lo que quería hacer Lo había visto y nunca lo había podido hacer